La película El Aroma del Pasto Recién Cortado o The Freshly Cut Grass de la realizadora argentina Selena Murga tuvo su premier mundial en la edición 2024 del Festival de Tribeca. Allí ganó el premio a Mejor Guión en la categoría de Films Internacionales. Este proyecto, producido por el señor Martin Scorsese, tiene en los roles principales a la mexicana nominada al Oscar Marina de Tavira y al argentino Joaquín Furriel y cuenta dos historias paralelas, parecidas, pero con evidentes diferencias. Pablo y Natalia, dos profesores universitarios casados, inician cada uno por su lado romances con dos de sus estudiantes. De manera virtual hablé con Marina y con Selena, quien además de dirigir, coescribió y produjo El Aroma del Pasto Recién Cortado. Vean. Hola, papi. Hola, papi. Hola. ¿Qué tal la entrevista? ¿Cómo te fue? No te lo dicen, pero buscan hombres. A simple vista, te vemos. Fíjense la estructura. A las dos, muchas gracias por su tiempo y esta entrevista arranca con felicitaciones, un reconocimiento muy importante en el Festival de Tribeca. Y el jurado ha dicho que la pieza se ha ganado este premio a Mejor Guión Internacional por su, y abro comillas, por su formalidad diestra y manejo humorístico del caos doméstico. La verdad es que después de ver la película yo hubiera necesitado mucho más que dos líneas para decir por qué es una obra maravillosa. Y quería saber ustedes cómo reciben esto, qué significa para ti, Selena, tener este tipo de reconocimiento. Bueno, obviamente es una alegría enorme, la verdad que es una experiencia de trabajo en equipo muy grande. Primero de muchos años de trabajo en lo que fue el trabajo del guión, que tuvo muchas etapas, porque empezamos a trabajarlo en el 2018 y terminamos de trabajarlo el año anterior al rodaje. Pero además porque Marina lo sabe también, el premio al guión es también un premio a todo lo que hace que ese guión sea visible, ¿no? Porque digamos, el guión en una película es la actuación, es lo que pasó en el set, entre los actores y con la puesta en escena en general. Entonces es como un premio muy lindo de que se puedan ver todos los distintos matices que no están solo en el guión, sino que también se fueron construyendo en el set, ¿no? Así que sí, muy, muy, muy contentos, estamos muy felices. Me encanta que digas eso, porque una gran película es la cooperación al 100% de todos los que participan frente y detrás de cámaras. Y por eso quería preguntarle a Marina, mira, a ti te entregaron un guión que se ha trabajado por tantos años, en el que estoy seguro que uno de los factores más importantes era que estos personajes se oyesen como nosotros realmente somos, los humanos. La forma en que está escrita y en que se comunican estos personajes es increíblemente real, es como ser testigos de verdad de la intimidad de una pareja y de la intimidad de una mujer y es bellísimo. Y quería saber cómo fue para ti tomar esas palabras, hacerlas naturales, que fluyecen y que fuera ese diálogo tan honesto tuyo con nosotros que te estamos viendo. La verdad, esto también es un trabajo en conjunto, como dice Selly. Yo confiaba completamente en su ojo, es decir, en la manera en que ella iba subiendo y bajando el volumen de las cosas, 100% entregada a su mirada. Porque además la conocí como cineasta y directora antes de empezar esta película, me vi sus películas y me di cuenta de lo que le interesaba, de la clase de películas que quería filmar, de cómo retrata la realidad ella. Entonces confiaba 100% en ella, en cómo ella iba modulando estas escenas y me encantó entregarme a eso. Porque lo sentí desde el guión, pero lo vi también en su filmografía y después en la manera en que nos dirigía. Porque esta película, además el guión estaba escrito, pero estaba mucho en ella. Como ella, tenía otro guión en la mente que no está en las palabras, porque hay muchos de los personajes que están en, muchas de las diferencias que suceden en las dos historias están en las reacciones. A veces casi en solo una mirada. Y eso ella lo tenía aquí. O sea, hay un guión además en su mente, es lo que quiero decir. Claro, y eso se nota perfectamente en esos gestos, en esos guiños, en esos movimientos corporales también que nos dictan tanto de quiénes son estas personas. Selena, me fascina que en tu película uno empieza a ver una situación que le pasa a una persona y de pronto ve a otra persona de otro género que está viviendo la misma situación. Y uno, como audiencia, por toda la información que tiene histórica, cultural, etc., empieza a intentar buscar como ese espejo, como es para ella, como es para él. Y de pronto nos damos cuenta que todos somos capaces de unas reacciones y al final del día yo sentí que como que esa línea a veces es muy delgadita y somos mucho más parecidos y somos mucho más llenos de errores, pero también capaces de tantas cosas bonitas por lado y lado. ¿Tú qué piensas de eso? Es bueno que digas eso, es espectacular, porque bueno, un poco ese era el objetivo de la película. Por un lado sabíamos que la expectativa de los espectadores iba a estar en esto de la comparación, ¿no? Como que uno tiende a querer buscar, como decís, más que nada las diferencias, porque en cuanto a los géneros estamos acostumbrados a buscar las diferencias. Pero la idea de fondo de la película era justamente observar las diferencias, pero también encontrarnos en las similaridades, digamos. Y en todo caso también poder observar la idea de machismo, pero en el plano cultural, ¿no? En el plano de lo que nos atraviesa como cultura en la que todos y todas y todes nacimos y crecimos y vivimos. Por eso en ningún momento en la película está la idea de subrayar una cosa u otra o de poner por delante si las mujeres o los hombres somos buenos o malos por nuestro género, digamos, ¿no? Entonces es justamente en el desarrollo de la película cuando uno empieza a darse cuenta que en esos matices y en esos detalles y en ese observar una escena transitada por uno y por otro está la clave, ¿no? Sí, y el desafío que me parece que está pasando, que es que es una película que permite al espectador pensarse a sí mismo, porque a todos nos pasa que estamos queriendo juzgar a uno u a otro y en realidad estamos juzgando nuestra propia mirada sobre lo que hace uno u otro, en realidad. Y esa era una de las ideas principales y era, bueno, arriesgada en el sentido de difícil de lograr y, bueno, me pone muy contenta que eso se esté viendo. ¿Qué pasaste? Bueno, no importa. Camino que no me viene nada mal. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que te toques? No, ¿cómo molestar que me toques? Ahora no. Qué inteligencia poner estos puntos en los que entendemos que también puede existir una mirada parcial y eso se ve en fondo y forme, por ejemplo, en un personaje que es el jefe de ambos. En la forma en que tiene esta reunión con ambos y como aborda el tema, entonces como que a partir de ahí también construimos cosas nosotros. Marina, yo tengo que hablar contigo acerca de una cosa que ha pasado en la historia del cine y es que muchas veces los actores que tienen que bailar nos dejan ver en ese baile mucho de muchas cosas ensayadas, preparadas, intencionales. Y yo vi una cosa en tu baile que fue una invitación contagioso completamente, me hizo sentir muchas cosas porque estaba plenamente conectado con el personaje, con lo que tenía adentro y quiero saber cómo fue a preparar esas escenas y cuán, cómo estabas ahí porque te veías absolutamente bien. Bueno, pues hay dos, pues hay dos, ¿no? Son dos, además, con las niñas. Pues mira, la verdad, las escenas con, es como solo entregarte a eso, pues al gozo y tiene que ver con el otro actor o las actrices, las niñas. Sí las ensayamos, pero luego eran que sucedieran y las ensayamos para saber más o menos lo que iba a pasar y para que las niñas bailaran y para que Alfonso y yo nos conociéramos y creáramos un lenguaje de la intimidad que también existe en el baile. Pero sobre todo, pues yo siento que esas, las dos escenas las gocé muchísimo porque siento que es ahí donde el personaje disfruta, hay como un gozo en ese, y porque además estaba pensando, esta es una película de Selina Murga, o sea, puedo bailar, no tengo que bailar como en La La Land, o sea, puedo solo bailar, ¿sabes? O sea, ponerme, no que el otro esté mal en lo absoluto, pero es otro género. Es este, puedo realmente solo estar en el cuerpo, que es algo que Selina decía mucho. Esta es una frase de Selina que ya me quedé yo, que es poner el cuerpo. La utilizan, no sé, no sé si es tuya en particular o la usan en Argentina, pero yo te la oí a ti y ya me la quedé. Es poner el cuerpo, ¿no? Pusiste el cuerpo para Natalia perfectamente. Selina, también pasa en la escritura, en estas escenas en que las parejas están en su intimidad, en la cama, en la casa, en la que uno como espectador dice, uff, como es de antipática a ella, o como es de antipático a él, pero al segundo uno está diciendo, no, es que está cargado o está cargada por esto y esto. Entonces, no se queda uno con juzgar al personaje, sino dice, no, lo que pasa es que ella ya ha aguantado mucho tiempo esta misma situación y además él también está iniciando o ella también está causando esa reacción. Entonces, uno se mete en las relaciones de uno. Impresionante. ¿Cómo fue escribir esas interacciones íntimas? Bueno, eso está en el guión, pero una vez más yo creo que está en la dirección y en el trabajo con los actores, digamos, porque a mí siempre me interesa que las escenas no tengan un solo color, no tengan una sola emoción, no tengan una sola idea. Por eso me interesa mucho las escenas que no solamente cuentan lo que los personajes dicen, sino también, como dice Marina, esto de poner el cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que uno dice una cosa con la palabra y con el cuerpo está diciendo otra, no? Y captar esos matices, esas capas, para mí es clave. Con Joaquín Furriel, el actor que hace de Pablo, acuñamos una frase que yo usé una vez con él para explicarle lo que quería, que es el in between. Y es como esta idea de que las cosas están entre cosas, no es ni blanco ni negro, sino que es en el medio de, digamos, ¿no? Porque en muchas situaciones de nuestra vida nos pasa que uno tiene emociones mezcladas, que no es una cosa o la otra, ¿no? Y a mí me gusta que los personajes en las películas puedan captar eso de la vida. ¿Quieres darme un beso? Sí. ¿Me ayudas con esa caja de ahí arriba? No, 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 para, para, para. Yo tengo una cena con la gente de la facultad. Una cena. ¿Usted me salís? Tengo cena. Marina, para un actor que tan complicado se hace, interpretar un personaje que es tan real, que se aleja completamente del formato del melodrama en el que hay estallidos, gritos, carcajadas intensas, sino que más bien todo ocurre como pasa en la mayoría de nuestras vidas, en la que ocurre algo nos afecta, seguimos, no son estos extremos que marcan las líneas dramáticas, sino que es un tipo de narración tan distinto. ¿Cómo es eso para alguien como tú? Bueno, básicamente estás describiendo lo que para mí es el género que más me gusta, que es la pieza, que son personajes complejos adentro de una situación, pero no simples, que serían los del melodrama. Y yo creo que ahí lo que hay que tener, bueno, por supuesto hay que tener una dirección y una mirada que te pueda llevar hacia ahí, pero también conciencia del entorno. Por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de los gritos, me acordé de que cuando se está peleando con Natalia, con su esposo, las niñas están dormidas en el cuarto. Y ese es como un estímulo que no se puede olvidar y que las parejas que sean, que tenemos hijos, hijas y que hemos tenido ese tipo de situaciones sabemos, ¿no? A menos de que sea otra historia, ¿no? La historia de unos padres que gritan todo el tiempo frente a los hijos, que también sucede, pero no era el caso. Entonces, como estar atentos a los estímulos de la realidad, es decir, ¿en dónde estás? ¿Qué hay al lado? ¿Cuántas horas no has dormido? ¿Tienes sueño? Y entonces eso va a matizar mucho, no te va a hacer la emoción absoluta nada más del pleito, sino que hay muchos estímulos como hay en la realidad. Y eso me lleva a algo que está muy conectado con eso, Selena, y es, y por favor, corrígeme si estoy mal en esto, pero yo sentía que el personaje de Natalia, y esto es algo cultural, que uno siente, y es que por el machismo, la mujer tiende a ser quien es capaz de decir, Ay, ¿sabes qué? Sí, veamos la película, está bien, no te preocupes, sí, está bien, dale, está bien. Como que el espíritu conciliador es más femenino, y no tanto del otro lado. Siento en esas escenas que yo decía, bueno, sí, pero ni siquiera eso tiene contento al otro personaje, y en el otro espectro se ve también un poco de eso. Háblame de esa parte, por favor. Sí, yo creo que sí, que digamos, podemos decir que hay un lugar de la mujer de querer. Quizás, sí, puede ser no confrontar, pero también es sostener, ¿no? Como algo que quizás tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con la necesidad o el deseo de sostener las cosas un poco a cualquier costo, ¿no? Que eso se ve en el personaje de Natalia, también se ve en el personaje de Carla, de la mujer en la otra historia, digamos, ¿no? No es casual que cuando Natalia y Hernán rompen, él se va de la casa, un poco como casi sin problema, y en la otra historia es Carla la que, aún sabiendo lo que pasó, se queda, ¿no? Y sostiene y quiere componer. Yo creo que hay muchos de esos ejemplos en la película donde los personajes actúan un poco condicionados, de alguna manera, por esos roles sociales que todos estamos atravesados, ¿no? Es impresionante el modo en que nos vemos tan retratados y tan de cerca con estos personajes, es cuando la ficción deja de serlo tanto para encontrarnos a nosotros mismos, viéndonos. A las dos, muchísimas gracias por su tiempo y de nuevo felicitaciones por esta tremenda película, gracias. Y gracias por tus palabras, se siente bonito que... Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Me puedes decir para qué me hiciste venir? Pues, alumno tuyo. Mira. ¿Dónde salió eso? ¿De quién es esta cuenta? ¿Quién lo subió? Desde un alumno de la facultad. Lo que te quiero decir es que tengas cuidado. Quiero contarte lo que me pasa, lo que viste, lo de ese chico. No mezclemos más las cosas. ¿Y yo mezcle las cosas? Sería bueno preguntarnos si queremos seguir juntos.